¿Cómo están mis amigos? Aquí les presento el código del programa del reloj digital con alarma en la tarjeta Rolex. Podemos ver aquí esta forma parte de la librería de Rolex que hay que incluir la librería de la pantalla OLED. Aquí la configuración de la pantalla OLED. Aquí tenemos las variables del reloj. Aquí tenemos una variable de datos, una variable de valor. El sensor para los pines. Este es el led para la activación de la alarma. Las variables de la alarma. Y aquí tenemos, bueno estas serían las variables. Este de tiempo, esta línea en verdad no se necesita. Aquí en el setup configuramos el led de salida para la activación de la alarma. Y aquí la configuración de la pantalla, la inicialización de la pantalla. En el código principal, bueno aquí lo primero que hacemos es, borrar la pantalla, determinar el tamaño de la pantalla, escribir en blanco y negro. El cursor de la pantalla. El cursor de la pantalla, mostra la palabra reloj. Aquí ubicamos el cursor y mostramos las variables del reloj. Luego escribimos alarma, la palabra alarma, en la siguiente línea y mostramos las variables del alarma. Eso es lo que se está mostrando en la pantalla LCD. Ahora, leemos el valor del sensor, sensor pin, que es el que va a censar las teclas activadas para variar la alarma. Y el reloj. Este por ejemplo, el valor 4050 es para incrementar las unidades de horas, hacemos el ajuste. Entre 3000 y 4050 para ajustar los minutos. Entre 2000 y 2500 para ajustar las horas de la alarma. Entre 1000 y 2500 para ajustar los minutos de la alarma. Bien, ahora aquí tenemos el funcionamiento del reloj. Incrementamos las unidades de segundo. Lo tengo con un delay de 100 milisegundos. El reloj está funcionando bastante rápido. Aquí está toda la configuración del funcionamiento del reloj. Y aquí, finalmente, comparamos todos los valores de la alarma. Cuando coincida, activamos la alarma. Y de lo contrario, la excepcimos. Bien, ese sería el programa con el cual podemos hacer funcionar nuestro reloj. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.